Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes 2 de junio. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando, como es habitual, los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Málaga, segunda provincia del país con mayor caída del paro en mayo solo por detrás de Madrid. La plataforma Stop Desahucios denuncia las presiones que está sufriendo una inquilina de Calle La Unión por parte de una empresa de desocupación. Málaga lidera el aumento de precios de la vivienda en nuestro país tanto en alquiler como en venta. Brillante actuación de Unicaja que le pasa por encima a Lenovo Tenerife y se cuela en las semifinales de la Liga ACB. Málaga, segunda provincia del país con mayor caída del paro en mayo solo por detrás de Madrid. El sector servicios vuelve a liderar la contratación aunque el desempleo también baja en la agricultura, la construcción y la industria. Por tercer mes consecutivo el paro ha bajado en mayo en Málaga en un año histórico en cuanto a los niveles de contratación. 3.322 personas han salido del registro del Servicio Andaluz de Empleo de forma que el total de desempleados queda situado en algo más de 130.000 personas en nuestra provincia, el nivel más bajo desde 2008. Málaga se convierte así en la segunda provincia del país donde ha caído más el paro solo por detrás de Madrid. La mejora del desempleo se extiende a todos los sectores de la economía malagueña pero con los servicios tirando claramente del carro con un descenso de 2.427 parados. Agricultura, construcción e industria registran disminuciones similares con alrededor de un centenar de parados menos cada uno. Por su parte el colectivo sin empleo anterior disminuye en 576 demandantes. Durante el mes de mayo se firmaron en la provincia 55.242 contratos de trabajo que son un 22% más que los contratos registrados en abril. Cabe destacar que de ellos casi la mitad, 26.416 fueron indefinidos. Por su parte Andalucía lidera la bajada de paro en mayo con 6.521 desempleados menos impulsado también por el sector servicios, aunque Sevilla y Huelva fueron las dos únicas provincias del país donde el paro aumentó. En el conjunto de España se crearon 200.000 empleos y son ya cerca de 21 millones de españoles los afiliados a la seguridad social. Este fin de semana comienza a aplicarse el decreto de zona de gran afluencia turística en nuestra capital, una iniciativa que permite abrir domingos y festivos a las grandes superficies. La medida es muy criticada por los sindicatos ya que supone una casi esclavitud para los trabajadores del sector. Con este decreto los comercios tienen plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en los periodos declarados, según se recoge en la ordenanza de la Junta de Andalucía y que para la capital malagueña se aplica en todo el término municipal, desde este domingo 4 de junio hasta el 30 de septiembre. Dicha liberalización fue solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad para asemejarse al resto de municipios costeros que gozan desde hace años de tal concesión. La apertura en domingos y festivos beneficia especialmente a grandes superficies como Plaza Mayor, Ikea, Leroy Merlin, Carrefour o el Corte Inglés, pero también a todas las tiendas que cuenten con más de 300 metros cuadrados de superficie, como es el caso de cadenas de distribución como Zara, Corte Fiel o bazares asiáticos, algo que ha generado gran malestar en los pequeños comercios que no pueden competir con estas grandes cadenas. Los sindicatos también son muy críticos con la medida ya que la norma no genera empleo y además dificulta la conciliación familiar de quienes trabajan en las grandes superficies y es que el día no se abona sino que se compensa con otro día de descanso entre semana en un sector donde abundan las mujeres jóvenes con hijos a cargo. En definitiva una cuasi esclavitud en el comercio que obliga a vivir para trabajar en vez de a trabajar para vivir. El Partido Popular ha celebrado junta directiva provincial tras los buenos datos de las pasadas selecciones municipales que le han otorgado la victoria en 46 municipios de la provincia y 40 mayorías absolutas. Ha estado presidida por el coordinador general que ha calificado estos resultados de históricos, sobre todo a nivel nacional, ya que hacía siete años que el PP no ganaba en ámbito nacional. Elías Bendodo ha criticado que Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales el próximo 23 de julio en pleno verano y cuando la mitad del país estará previsiblemente de vacaciones. Asegura que responde a la estrategia de promover la abstención en beneficio del Partido Socialista. La presidenta del PP malagueño por su parte ha vuelto a agradecer a los más de 308.000 votantes su confianza en el partido, destacando los 508 concejales conseguidos repartidos por la geografía malagueña. Patricia Navarro ha querido señalar que los populares tienen opciones de gobernar en todos los municipios mayores de 30.000 habitantes, ya que además ha ganado en todos los partidos judiciales. Son más de 40 mayorías absolutas, ocho más que en 2019 y me gustaría destacar porque hemos tenido gobiernos complicados por estar en minoría. La legislatura pasada, a Tolox, a Ronda, a Rincón, a Málaga, a Algarrobo, que nos quedamos sin poder gobernar por esa mayoría absoluta que no alcanzamos. Pero especialmente me vais a permitir que destaque dos. Pedro Sánchez no quiere que la gente vaya a votar el próximo 23 de julio. Por eso pone las elecciones en plena temporada de verano, en plenas vacaciones, a finales de julio, cuando más calor hace. Es un mal demócrata, es un mal presidente, lo sabíamos. Pero un presidente del gobierno que lo que quiere es que la gente no vaya a votar es un mal presidente y un mal demócrata. Pero los españoles no le vamos a dar la razón. Apenas 24 horas después de que la que fuera líder de Ciudadanos sin esas rimadas anunciase su retirada de la política, el malagueño Guillermo Díaz, diputado nacional en el Congreso durante siete años, ha hecho lo propio comunicando también su retirada para iniciar una nueva andadura al margen. En una comparecencia sin preguntas ante la presa convocada en un hotel de la capital, ha señalado de acertada, aunque muy duro, la decisión del partido de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En cuanto a su decisión personal, el diputado ha argumentado que todos los ciclos en la vida tienen un comienzo y un final. Después de haber disfrutado, ha asegurado del mayor privilegio que es ser diputado en las Cortes, así como el sueño hecho realidad de serlo por Málaga. Una etapa en la que Díaz ha defendido sus ideales liberales, la ilustración y el humanismo frente al nacionalismo y lo que califica de populismo. He realizado mi trabajo en la tribuna del Congreso de la mejor forma que he sido capaz. He trabajado cada intervención y pensado cada palabra. He dedicado muchas horas, muchas noches a preparar mis discursos parlamentarios, intentando ser digno del privilegio que los españoles me han otorgado al elegirme para representarles. Málaga vive el mejor momento de su historia y no es por casualidad. Estas cosas se trabajan, se buscan y se luchan. Y permítanme que diga que mi partido ha sido corresponsable de este éxito durante muchos años. Málaga es una tierra de oportunidades que demuestra cada día que se puede prosperar sin acudir a los falsos atajos del nacionalismo o del victimismo. Alberto Garzón también renuncia en este caso a presentarse a las generales, manteniéndose como líder de Izquierda Unida. Muestra todo su apoyo a la plataforma SUMAR para reagrupar a la izquierda. El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de julio, al tiempo que señala que continuará trabajando en SUMAR el proyecto de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para reagrupar a la izquierda. Garzón encabezó la lista de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga en los comicios celebrados en noviembre de 2019, puesto que deja ahora a través de un comunicado. Es decir, deja la primera línea política para promover la renovación de las caras públicas que representan el proyecto político de la izquierda. Alberto Garzón surge de las bases de Izquierda Unida agitadas por el 15M. Lleva 12 años de diputado, siendo el más joven de la Cámara en 2011. El gobierno de coalición de Pedro Sánchez le concedió la cartera del Ministerio de Consumo, ciclo que concluirá hasta la formación de las nuevas Cortes. La plataforma Stop Desahucios denuncia las presiones que está sufriendo una inquilina de calle La Unión por parte de una empresa de desocupación. Cristal debe dos meses y medio de alquiler. Su problema es que, debido a un accidente grave, pide tiempo. Las plataformas Stop Desahucios y afectados por la hipoteca denuncia que esta empresa de desocupación impide el paso para Vera Cristal, una inquilina que ha sufrido una lesión grave de espalda que le impide trabajar. Debe dos meses y medio de alquiler. Denuncian que el propietario no da alternativas y directamente utiliza una empresa de desocupación. Ellos están ahí, no nos permiten entrar. No podemos entrar. Le han cortado el agua. El dueño de la vivienda le bajó el suministro de la luz, de la cual no puede tener luz. Solamente puede tener una bombilla y cargar el móvil. No tiene vitro, no tiene agua caliente, nada. Esa es la situación que está viviendo. Porque debe dos meses y medio. Dos meses y medio. No lo ha metido por el juzgado. Para las plataformas, Cristal está sufriendo violencia real y constatable. En su trato con el control de acceso de la puerta, ha tenido que intervenir hasta la policía. Han interpuesto tres denuncias para solicitar orden de alejamiento. Tiene la ayuda al alquiler, pero no la quiere coger el propietario y directamente lo único que ha hecho ha sido esto. Traer a esta empresa, que como veis no le permiten acceder a nada, a nada, no puede salir. Porque en el momento que sale, ellos se meten continuamente a le aporrear la puerta. Ayer le tiraron un objeto por el interior del Ojo Patio a su cocina. Y esa es la situación que vive desde el martes. Stop Desahucios y La Paz señala que este tipo de empresas está compuesta por extremistas de derecha y personas con antecedentes por violencia. Málaga lidera el aumento de precios de la vivienda en nuestro país con un promedio de 2.000 euros el metro cuadrado en la vivienda usada y cerca de 13 euros el metro cuadrado en el caso del alquiler. Uno de los grandes protagonistas del incremento del precio de la vivienda libre tanto nueva como usada en España es la provincia de Málaga. De acuerdo con datos de tasación que dio a conocer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana correspondientes al cierre de 2022. Las cifras reflejan un alza interanual del 7,8% en la provincia para registrar un valor medio de 2.072 euros por metro cuadrado. De España, Málaga es la sexta provincia más cara después de Madrid, Guipúzcoa, Baleares, Barcelona y Vizcaya. En lo que respecta al tipo de vivienda, las que tienen hasta cinco años de antigüedad se encarecieron interanualmente 6,8% hasta los 2.410 euros el metro cuadrado, el precio más alto en 12 años. Mientras que la vivienda de más de cinco años, la usada, su valor creció un 7,9% hasta los 2.062 euros. Pese a que los expertos vaticinaban que los precios se moderasen, lo cierto es que toda la Costa del Sol y el área metropolitana de Málaga continúan subiendo, aunque el ritmo de crecimiento interanual en algunos municipios sí parece relajarse en relación al que se registraba hace unos meses. El alza en Málaga Capital es del 7%, 2.104 euros el metro cuadrado. También superan la barrera de los 2.000 euros las localidades de la Costa del Sol. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales descienden un 25% en el primer trimestre del año. Durante estos meses se iniciaron más de 5.100 ejecuciones hipotecarias. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.543 en los tres primeros meses, cifra que es la menor en un primer trimestre desde 2020 y que supone un descenso del 25% respecto al mismo periodo de 2022 y del 16% en relación al trimestre anterior, según la Estadística de Ejecuciones Hipotecarias publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el desahucio de sus propietarios. En el primer trimestre se iniciaron 5.168 ejecuciones hipotecarias, un 39% menos que en igual periodo de 2022 y un 18% inferior respecto al último trimestre de 2022. De ellas, 4.939 afectaron a fincas urbanas donde se incluyen las viviendas y 229 a fincas rústicas. Málaga conseguirá la Expo de 2027 si obtiene dos tercios de los países miembros de la Asamblea General del Bureau International Expositions. El próximo 21 de junio las cinco ciudades candidatas harán una exposición final ante este comité. Será en París en un acto que empezará a las nueve y media de la mañana ante las 172 VIE, el organismo encargado de la celebración de estas exhibiciones. Málaga y el resto de las aspirantes deberán ofrecer una exposición final a cargo de la delegación de cada país y posteriormente arrancará la votación. Cada país miembro de esta Asamblea tendrá un voto secreto que se emitirá mediante un sistema de votación electrónico, según ha explicado el Bureau. Para resultar elegido el país anfitrión deberá recibir una mayoría de dos tercios de los votos para que su ciudad resulte elegida como sede de la Expo. El VIE está compuesto por 179 países miembros, por lo que la capital malagueña deberá lograr al menos 120 votos para postularse como ganadora en la primera vuelta. Si en la primera votación ningún país recibe ese apoyo mínimo, se harán varias rondas de votaciones en las que la propuesta con menos votos quedará eliminada. En caso de que solo queden dos candidatos, resultará ganador el que obtenga la mayoría simple de los votos emitidos. Será la circunstancia de que esta votación se producirá cuatro días después del Pleno de Investidura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la nueva corporación municipal. De manera que este será el primer gran acto institucional del mandato. Comenzamos ya nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablando de baloncesto y es que el Unicaja pasó a las semifinales de la promoción del título de la ACB tras derrotar con solvencia a Lenovo Tenerife 97-74 en el segundo partido de los cuartos de final. El comienzo lo controlaron los tinerfeños, pero a partir del segundo cuarto el Unicaja fue un vendaval. Ahora espera rival. Será el Valencia Basket o el Barcelona. El partido lo comenzó controlando el Lenovo Tenerife, que se encontraba cómodo ya que el Unicaja no encontraba su ritmo. De hecho, terminaron el primer cuarto con los visitantes nueve puntos arriba. En el segundo, la entrada de Kalinowski despertó al Unicaja y logró remontar y poner distancia con los canarios. Un triple de Darío Brizuela dejó el encuentro muy a favor de los locales, con un 47-31. Bueno, creo que hemos empezado muy bien, hemos hecho un gran primer cuarto, el equipo tenía mejores sensaciones, las piernas estaban mejor que el pasado domingo, hemos estado por tanto también más acertados y hemos trabajado bien en defensa, hemos conseguido nueve puntos de ventaja. En el segundo cuarto el Unicaja ha estado a un nivel increíble. Increíble. Tras el descanso, el Unicaja fue un vendaval que gracias a sus aciertos en triples llegó a tener una distancia de 20 puntos. Mientras tanto, los tinerfeños anotaban a cuentagotas especialmente desde el tiro libre. En el último cuarto, el Lenovo Tenerife apuraba sus últimas opciones de remontar, pero los cajistas jugaron con solvencia. Un triple de Perry seguido de un tapón de Ejim y un contraataque de Kalinowski, así como triple también del estadounidense, acabaron por rematar el partido. Yvonne Navarro cree que el equipo se adaptó bien y fue un partido para disfrutar. El equipo ha estado muy sólido, creo que hemos conseguido adaptarnos muy bien a sus quintetos, sabiendo cómo tenemos que atacarles y limitarles en en sus cosas buenas. Y bueno, creo que ha sido un partido para disfrutar nosotros, los jugadores, el público. Bueno, la mejor manera que podíamos soñar de jugar este partido. El pase a semifinales se selló por la puerta grande con un 97-74 y sin apuros más allá del primer cuarto. Ahora esperan en las semifinales al ganador de la eliminatoria entre el Barcelona y el Valencia Vázquez. Detenidos 13 aficionados radicales del Málaga por los disturbios del pasado fin de semana tras el partido frente al Ibiza. Los ultras que pertenecen a la grada de animación formaron una barricada, volcando contenedores e incendiando incluso uno de ellos. La Policía Nacional ha detenido a 13 aficionados radicales del Málaga por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos, daños y atentados a agentes de la autoridad. Al parecer, los ultras se concentraron tras el último partido de liga, esperando la salida de jugadores y directivos, con el objetivo de recriminarles el descenso de categoría del equipo, con intención de cortar su salida del estadio. También provocaron el vuelco de una motocicleta de la policía local y el lanzamiento de piedras y vallas contra los agentes. Mientras, siguen las protestas contra el Málaga y es que el grueso de la afición exige dimisiones en la cúpula de la entidad de la Rosaleda, al entender que no se actuó a tiempo para poner los medios que evitarán el descenso de categoría. Al espera de conocer más detalles sobre la planificación en Primera Federación, lo cierto es que el ambiente sigue enrarecido en el malaguismo. Además, cobra peso la opción de impulsar un ERE que dará paso a despidos masivos que afectarán a muchos trabajadores de a pie del club. El próximo martes está prevista una reunión entre los responsables de la entidad con representantes de la Federación de Peñas Malaguistas en la Rosaleda con el fin de rebajar tensiones. El palo, por su parte, se juega el ascenso a Segunda Federación este domingo a las 11 y media de la mañana en Subiza. Los paleños cuentan con la ventaja de un 1-0 en la ida que tratarán de aprovechar y rentabilizar en Sotoburu. Cita importante del palo este fin de semana. El domingo a las 11 y media de la mañana se jugará el ascenso contra el Subiza Navarro. Contará al menos con la ventaja de la por la mínima del 1-0 en el Nuevo San Ignacio para salir más seguros al terreno de juego. Este viernes comienza la expedición a Subiza y el sábado a las 11 de la mañana será el último entrenamiento antes del encuentro. Desde el palo informan de que por 40 euros se puede adquirir una entrada para ver el partido y realizar el viaje en autobús organizado por el equipo. La salida para los aficionados será el sábado a las 10 y media de la noche desde el Nuevo San Ignacio. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana sábado. Tendremos cielos poco nubosos salvo intervalos nubosos por la mañana en el litoral con probabilidad de chubascos. Nubosidad de evolución diurna con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, esos y más probables e intensos en el interior donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas sin cambios y vientos de componente esté flojos. Recordarles antes de despedirnos que el Museo Carmen Thyssen acoge una selección de la obra más personal e íntima de Luis Feito, fallecido en febrero de 2021. Luis Feito, la pintura misma, colección del artista. Así se titula y reúne nueve obras que el pintor conservó durante más de 60 años y que testimonian su convivencia cotidiana con el extraordinario universo creativo que fue construyendo su extensa trayectoria dentro de la abstracción española. Con estas imágenes que se pueden visitar hasta el próximo día 11 de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde en horario ininterrumpido. Recuerden en el Museo Thyssen Málaga. Nos despedimos. Nada más. Gracias por su atención. Descanse, disfruten del fin de semana y recuerden que volvemos el lunes. Hasta entonces.